Esto que tengo aquí no es un robot, es la cámara de seguridad más vendida de todo TikTok. Es de la marca WISE, modelo WISE CAM PAM V3. Tiene Night Vision a colores, como puedes ver aquí. También graba videos en HD, 1080p, Full HD. Gira en 360 grados por 180 grados. También graba, si tiene una tarjetita SD, 24-7. Es resistente al agua, IP65. También tiene detector de movimiento y de sonido. También detecta personas, vehículos, mascotas y paquetes. En la caja te vienen los tornillos, tiene con su cable de corriente. También su montura para colocarla. Algo importante es que esta cámara funciona en exteriores y en interiores. Por el momento, mi gente, la hemos puesto aquí para hacer la prueba. Ok, ya la tenemos colocada aquí. Nos vamos a la aplicación de WISE. Si tú no tienes una cuenta de WISE, pues debes descargar la aplicación gratis y puedes crear tu cuenta. Aquí vamos a darle, como puedes ver aquí tenemos la aplicación de WISE. Tenemos dos cámaras que tengo también de ellos. Vamos a darle al símbolo de más. Buscamos aquí añadir dispositivo. Dice que la cámara está completamente conectada. Aquí vamos a agregarle un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, oficina por el momento. Le damos next. Como puedes ver, tenemos esta ruedita donde podemos girar nuestra cámara para donde tú quieras, pero ya lo hace automático. Vamos a darle aquí grabar y como puedes ver aquí ahora, tenemos la imagen completa de cómo se ve en mi teléfono. Si nos movemos para acá, vamos a ver cómo se mueve para acá la imagen. Como puedes ver ahí, nos está siguiendo. Esta camarita tiene un costo alrededor de $34 dólares. Lo puedes conseguir aquí y te va a aparecer un enlace donde la puedes comprar y tienes más información. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.